¡Ey! ¡Ramónicos! ¿Qué tal? Pues, nuevo día Esto me va bastante lento hoy porque estoy, bueno, con unas cosillas de... Que seguramente lo veréis antes de este vídeo porque estoy bastante avanzado ya, ¿vale? La cosa, estoy haciendo unas cosas para el futuro del canal El tema, estamos con el capítulo 6, creo recordar ya Porque creo que aún no he subido ni el 3, imaginaos Estoy aquí dándole caña porque quiero acabármelo Y así ser feliz, ser feliz, darle a otros proyectos Entonces, el otro día, ¿qué hicimos? Con la partitura descubrimos el emblema, ¿vale? Que abrió esta habitación, que yo pensaba que está en la habitación del león donde puse la gema Yo pensaba que al poner la otra gema se abriría esta habitación, pero no La habitación es la del piano, ¿vale? Entonces, con el emblema del piano lo pusimos aquí Se puso lo del reloj, hicimos todo lo del reloj y conseguimos la llave para abrir puertas, ¿vale? Entonces, ¿qué haré? Queda otra llave, entonces las puertas rojas, las que quedan por abrir Esta no, pero las demás, y esta tampoco Y esta tampoco porque... Esta necesita un emblema, esta necesita el emblema de la familia Y este necesita como dos objetos de no sé qué raros, ¿vale? Entonces, estas tres seguro que no se abren con la llave esta Pero esta no lo sé Esta no lo sé Esta no lo sé Esta no lo sé Y esta, 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 esta y esta Tampoco lo sé O sea, que lo que voy a hacer en este capítulo será averiguar Con la llave que he conseguido y que abro Así que, vamos a darle ¡Lol! O sea, una llave que solo abre una puta puerta, tío ¿Quieres dejarla aquí? Sí, porque, total ¿Para qué la voy a utilizar ya? Para enseñarles a mis nietos En plan, mira, tengo la llave aún de la mansión Cuando ya no la tengo que utilizar para nada de mis nietos ¡Oh, eres grande abuelo! Por favor, déjanos, yo qué sé Masajearte el culo Esta parte de la mansión no me gusta la mierda ¿Qué pollas de parte abierto? ¡Lol! Bueno, es solo un pasillo, vale Esto... Esto es donde el pavo este murió y esas cosas Donde estaba la Rebeca al principio con el tío este, con el Richard Y que murió aquí Vale, es esta zona Y abierto este pasillo extraño Vale, solo un pasillo y seguir ¿Esto es un zombi o qué mierda es esto? ¿Es Forrest? Vaya nombre, tío No Alguien hizo todo lo que hablaba y se lo ha dicho No Si le das una muerte digna Profana su cadáver No, 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 no No, pues Forrest ha muerto Que perra Que perra Es Forrest Forrest Forrest, mira, te voy a utilizar el puto cuchillo No me deja, tío No me deja No lo tengo equipado No tengo nada para quemarlo, tío Me cago en la existencia del Forrest, tío Forrest ¿Por qué no me agarras el pie, tío? Bueno, pues es que el Forrest este no ha muerto Putada Putada Mmm Voy a utilizar una Y la otra me la guardo Ya está Me vacilas, ¿no? Espero que haya algo en su silla, tío Si no, no entiendo nada ¿Qué cojones, tío? Se me ha todo el Pau este No, no entiendo nada Vale, pues La llave de la armadura La última puerta que ha abierto ha sido esta La del Forrest No ha pasado mucho más No hay nada O sea, lo habéis visto que no hay nada Ya está todo descubierto Así que vamos a seguir con estas de aquí arriba A ver qué tal el tema ¿Qué tal el tema? ¿Qué tal el tema del escudo? Está bien Ya tampoco, tío Vamos a ver Es una llave Vale Y se lo ha utilizado en una puerta Quita este dedo ¿Qué coño es esto? Y mira al zombie Que bien En plan Te voy a dejar tirar la llave Abrir la puerta Y me voy a quedar así Quieto En plan No te voy a hacer nada No se verá Supongo, ¿vale? Porque voy a tener Lo que viene siendo La cara del zombie tapada Por mi cara Entonces, pues No se verá Pero bueno, está quieto Eso sí que lo veis ¿Quieres dejarla aquí? Sí Que se la coma el zombie Adiós, zombie Hostia, una llave Que solo Abre una puta puerta Tío De la casa Hay que ser muy hijo de puta ¿Qué coño es esto? Un cobertizo Vale Bueno Venga, sí No hay una velita aquí Para encenderlo Aquí no me deja coger una mierda Hola gente Al fin que vaya a ser Ahora dentro ¿Me puedes dejar irme a mi puta casa? No tengo la escopeta O sea Voy a por la escopeta Y ahora vengo Y eso Vale Pues he bajado A lo que viene siendo A provisionarme un poco Entonces ¿Qué he hecho? Me he llenado esto De una de estos De que no sé No por si encuentro Un zombie Matarlo ya Hay uno que está Cerca de la serpiente ¿Vale? Y déjalo ya mi horto Me he puesto una de las curas Sé que fuera Hay una llorba verde O sea La cogeré Esa llorba verde Que hay Por si después Esto La escopeta Y La pistola Con todas las balas Puestas Y ya está He dejado ese hueco Para coger la hierba Esa que queda por ahí Hay que ser listos Voy a utilizar la escopeta ¿Vale? De primeras Y voy a recargar así Que es más Me dan todo el cabezo Tío Se supone que El Richard este Había peleado Contra esto ¿No? Entrar aquí Se supone No lo veo Tío La puta cámara Vale, vale, vale 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 VENENO Tío vamos a ver este no está muerta vale, se escapa me cunde también vale, supongo que tengo que ponerme el suero ahora, ¿no? supongo no estoy seguro, la verdad la máscara OP perfecto y creo que no hay nada más aquí, ¿no? perfecto bueno, pues la última máscara ya la última máscara máscara máscara, máscara vamos a ponerla y morir a ver, creo que de primeras me voy a tomar el suero ese creo que será algo más normal el veneno, ¿no? joder sí, sí, que lo voy a dar ahora, tranquilo vamos a ello no te mueras, mano no te mueras, tranquilo y sí, que ya sé dónde está el suero, tío tranquilo bueno, además tengo un suero ahí en el puñetero en la puñetera recámara vale, perfecto estoy curado perfecto, perfecto, perfecto vale, entonces ahora hay que poner la máscara y de la máscara va a salir algo eso estamos todos seguros ¿vale? ¿qué? ni puta idea ¿vale? yo qué sé o sea muy grande no puede ser porque es una taute que tampoco es muy grande no lo sé aún entonces yo llevaré la escopeta la pistola recargada y voy a copiarme otra cura porque total si suelta algún objeto la máscara es un objeto que ya pondré o sea es un objeto que ya tendré libre después bueno, gris ¿estás preparado para lo que viene siendo tu muerte? sí, por favor mátalo vale tú lo has dicho ¿eh? ¿me he equivocado? no es aquí y no es aquí lo que hay que utilizar aquí ah, vale ahora sí, ¿no? tengo que acercarme y todo ¿qué mierda es esto? ah, y se cierra lo normal ¿tienes el barba? ¡es loco! vale, no tengo lo de la mierda de de incinerar tío soy muy retrasado la mierda que te vayo me lo he esperado más duro pero soy muy retrasado mental porque no me he caído lo de incinerar y pensaba que iba a ser más duro en plan un conde dráculo a ver, es un zombie que aguanta más ¿vale? porque los que son rojos aguantan solo un escopetazo él está aguantado 5 creo pero yo que sé él sabe que coger recarga para abrir pistolas sí es un interruptor lo pulso sí, vale, gracias hay algo ahí cógelo objeto de piedra y metal sí vale me han dado un emblema si hago esto tampoco llevo los dos blasones encima en plan algo tienen que abrir algo tienen que abrir vale no me ha gustado nada eso a ver aquí hay algo para poner el emblema espero espero que se pueda utilizar vale he probado antes no no pero que cojones pero suéltate el trivisna ¿no? tío la E la E utiliza el puto cuchillo tío en serio hijo de puta el perro me cago en toda su vida cuidado bueno aún no estoy jodido del todo vale voy a guardarme lo que viene siendo todo eso joder me he puesto ahí lo que iba a contar el emblema ese se puede quitar y volver porque después coño cuántas cosas joder porque después hay en el primer capítulo había una puerta que hacía no sé qué pues ahí se pueden poner dos emblemas y uno de esos es este que he puesto ahí entonces la cosa es entrar por estas puertas descubrir todo lo que haya por aquí que parece que hay una polla de no sé qué de toro por aquí o sea parece que es como súper grande y coger otra vez esto y llevarlo aquí o sea sé que aquí hay algo y no me deja tío hay como un muro invisible ¿qué pasa aquí? me encargo para la escompeta bueno sí venga me voy a poner la escompeta tío no me fío llevar y mira eso es para curarse ah que hay como una madre mía no tío aquí hay una granada ¡que hay una granada! me trago en tu vida coger granada sí por favor venga gracias y aquí hay el de este para spray medicinal de momento sí si eso si me da una hostia más pues me curo y ya está entonces a ver hay la puerta grande y otra puerta ahí para la derecha voy a ir por la grande lo grande eso es bueno si hay algún sitio para guardar aquí ahora mismo me iría de puta madre ¿patío? que me estás contándonos ¿no? hijo de puta ¿y esta flor azul? joder pero esto ¿a dónde va? tío ojo de forma cuadrada hay que meter una llave para vaciar todo el agua y claro yo no puedo seguir para adelante o sea si ir para adelante sería bajar esto ¿no? sí vale pues no puedo voy a ir para atrás cosas más raras tío en esta zona madre mía tío pero esto era una casa o es un país entero por aquí tío parece una señal indica los 100 de los elecciones que hay que tomar norte valle de destrucción cueva del odio cumbre de la locura camino de la venganza pero ¿quién es el capullo que ha ideado esta puta casa tío para vivir? muy mía la veleta de puta madre sí cuando se cumplen los deseos del perro guardián ¿los deseos del perro guardián? el grito de ojos rojos el grito es el grito de guerra de la venganza bien no, pido no, no quiero joder joder y los he puesto de culo ahora tío de que no se miren ¿y ahora sí? o sea, he hecho que miren para la puerta que se miren entre ellos y ahora que no se miren sí, ¿no? se toman por culo que mierda de uno no se que de la rabia y otro de no se que de la vergüenza no se que que mierda vale el buen cuervo lo entienden que pasa turmo mira, se puede ojo, ojo que por aquí hay un camino hay algo grabado en la huesca dos líneas verticales una cruz y tres líneas horizontales podría tratarse de algún símbolo vale, sí gracias y dejaré en pará como estoy jodido vale la cosa dorada ha servido aquí oh, y sirve para que me den tres más madre mía eh, dame eh, dame esto es dos rayas más tres rayas no se, muy bien pero bueno como que no puedo utilizar el objeto en esas condiciones que le pasa amigo 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 no quiero gastar balas tío con los putos cuervos una magnum o sea vamos a ver el blason lo que conseguí vale gracias a lo de la abeja o sea que lo de la abeja solo ha servido para conseguir la magnum solo ojo es que la magnum de un tío te mata cualquier bicho viviente a ver aquí hay como un cobertizo extraño donde la gente muere y si no morirá porque estoy a punto de morirme yo el mapa del patio lo cojo hombre pues si no perfecto perfecto hay una manera de escribir aquí perfecto vale vale pues tiene pinta de que a ver tengo que descubrir algo de por aquí que no sé lo que es algo habrá ya lo descubriré cogeré las dos hierbas que creo que es lo que hay que descubrir de esta zona de aquí también había dos hierbas vale que no las pude coger el patio es bastante generoso bastante en realidad supongo que en el patio descubriré algo para que me den una llave para la casa supongo y poco más que contar parece ser que la casa no es lo único que hay que descubrir así que nada pronto lo que viene siendo todo el patio lo haré en el próximo capítulo y volveremos a la casa a ver que se cuenta esta gente así que nada gente buenas noches y bueno seguir viendo la serie y esas cosas ya lo sabéis yo seguiré con ella aunque vaya tardando porque estaré con otras cosas yo seguiré con ella buenas noches noches noches